Por un espacio de cinco horas este jueves un grupo de productores de aceite de palma africana en Honduras se tomaron el acceso a la carretera CA13 a la altura del puente sobre el río Cuero en el municipio de la Masica Atlántida quienes bloquearon el paso de la vía como una manera de presionar al gobierno central. Yo creo que aquí es tiempo que vean que esto está mal organizado, el que maneja este país, hombre, ¿cómo es posible? Mire cuánta gente, ¿cuántos hemos aquí parado de horas? Tanto de aquel lado como de este, ¿qué tenemos que pagar nosotros porque un jodido no puede manejar este país? Ya es tiempo, hombre, que recapacitemos gente, miremos lo que está sucediendo, esto no es mentira, es la realidad que estamos viviendo. Crea lo que no es sabroso para ganarse un peso uno trabajando en lo que anda, tener que venir a balarse aquí cuatro o cinco horas y a quién le importa, a nadie. La lucha está y no se dice que no debe de ser, se va, pero la verdad que los que vienen a pagar los patos somos nosotros, que no tenemos nada que ver en el asunto. Sí, entonces, sería bueno que las autoridades pongan manos a la hora para ver qué se hace ya, porque este país cada día se nos está yendo más de las manos. En tal sentido, los palmeros esperan que las actividades del gobierno central a financiar a los apoye con la reedocuación de la deuda, la potenciación de las fincas y la puesta en marcha de la nueva ley de biocombustible, ya que el precio del mercado internacional del aceite de palma africana está bajo en comparación al costo de producción en Honduras. De que necesitamos que nos diera un alivio, ¿verdad?, al precio que se nos está pagando ahorita a las industrias al producto de la palma, porque los precios se han ido a 1.570 y ya no se puede sobrevivir con esos precios. ¿Por toneladas? Entonces, el gobierno ya tiene un ensayo, ¿verdad?, que se hizo en 1998, donde nos subsidió con 200 lempiras por tonelada. En la autoledad en el país, el rubro de palma africana está conformada por más de 18.000 productores con la generación de más de 100.000 empleos directos e indirectos. Se espera reunirse mañana viernes con representantes de casa presidencial para buscar una salida a la problemática. Nosotros estamos poniendo una base de 1.000 lempiras para sentarnos a negociar con el gobierno a ver qué respuestas tenemos mañana. Hasta ahorita, pues, gracias a Dios, ¿verdad?, ya estamos levantando las acciones a nivel nacional para ver qué acuerdo llegamos mañana con el gobierno. ¿Cuántos productores hay aquí en esta zona? En esta zona estamos hablando de unos 3.000 productores. Hay cualquier cantidad de toneladas de fruta que se mueven. Tenemos dos industrias en el departamento de Atlántida. Tres industrias en el departamento de Atlántida. Para Telenoticias les informó, seguí en cámaras, René Díaz.